Vamos a un pase con el Palacio de Miraflores. Vamos a un pase con Miraflores. Buenas tardes, señor presidente. Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al acto con motivo de la activación del motor industrial sector, industrias intermedias y ligeras, en el marco de la agenda económica bolivariana. Ya que se comienza a implementar el día de hoy, pero también se encuentran representantes del poder popular, de los conglomerados productivos, específicamente del área textil, una iniciativa que formó parte de ese logro impulsado por el comando eterno Hugo Chávez con el decreto 9052 en el año 2011. Salud del jefe de Estado a estos representantes de la industria mencionada a fin de seguir avanzando y profundizando las inversiones en esta área tan importante para poder garantizarle al pueblo venezolano los productos de primera necesidad. Y sobre todo en esta área de calzado, textil, higiene personal, aseo personal. Es decir, todo un trabajo conjunto, constante, para garantizarle los mayores beneficios a un pueblo venezolano que se mantiene en lucha contra esta batalla económica, que la cual pretende desafiar al pueblo venezolano. En estos momentos, como ustedes pueden apreciar, se preparan todos los presentes para comenzar a activar este sector industrial importantísimo para seguir avanzando en esta agenda económica bolivariana. Escuchemos de inmediato parte de las palabras del maestro de ceremonia. Se trata del ministro del Poder Popular, Producción y Comercio, Miguel Pérez Abad. Señor presidente, hoy estamos en el marco de la agenda económica bolivariana, activando, reactivando y reimpulsando el motor industrial. Siguiendo sus instrucciones, hemos venido elaborando un mapa productivo de la nación, de varios subsectores de gran importancia para el país. En primera instancia, orientados al Plan 50, donde están esos rubros esenciales para la vida, que son importantes de acceso para nuestro pueblo, para mantener y preservar los logros sociales de la revolución, incorporando las fuerzas productivas del país, en este diálogo franco y abierto que usted ha provocado a nivel nacional para enfrentar la emergencia económica del país, romper el modelo rentista y reimpulsar las fuerzas productivas de la nación. Hoy nos acompañan productores y productores del sector público, pero también del sector privado, de cuatro sectores muy importantes para la nación, para nuestro pueblo, que nos está oyendo y mirando a esta hora, el sector confección y textil, el sector calzado, el sector de aseo personal y el sector de absorbentes, como lo llaman los compañeros que fabrican los pañales, que están por aquí sentados. El equipo del Ministerio del Poder Popular para la Industria y el Comercio, apoyado en sus viceministerios, hemos venido desarrollando ese mapa necesario de nuestras capacidades instaladas en el país, mirando cuáles son las necesidades de insumos y materias primas, dónde tenemos debilidades, dónde es necesario potenciar las fortalezas, cuáles son los elabones de las cadenas productivas faltantes, para justamente desarrollar todas las ventajas comparativas que tenemos en la nación, para poder repotenciar el tejido industrial venezolano y sobre todo para generar un programa progresivo de sustitución de importaciones que nos indique el camino para alcanzar la soberanía productiva, la soberanía tecnológica y podamos también incursionar en los mercados de exportación. Como sabemos, una de nuestras líneas estratégicas tiene que ver con las exportaciones no tradicionales y este grupo de compatriotas está aquí, bueno, dándolo todo para empujar en esa dirección. Yo rápidamente voy a mostrar las siguientes láminas, señor presidente, que indican las proyecciones del subsector textil, ajá, muy bien, ahí, y que muestran la situación actual de producción o el proyecto para el año 2016 en fabricación de uniformes y ropa casual. Para el 2016, lo que tenemos previsto con el apoyo del gobierno revolucionario es fabricar 108.670 toneladas de ropa en el país, sustituyendo alrededor del 35%, 40% de productos importados, desarrollando nuestras capacidades nacionales, incrementando el empleo. Después esta línea se proyecta de manera progresiva hacia el año 2017, 2018, 2019, hasta 182.240 toneladas de productos fabricados en Venezuela. Este es el plan que hemos acordado con los productores, que nos permite, digamos, alcanzar una meta objetiva real y para el cual estos productores van a ser acompañados con asistencia técnica, con insumos y materias primas, y además con la obtención de facilidades de mercado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación para este año de 26 millones de uniformes escolares. Este es un grupo muy activo en esa área para el programa de dotación de uniformes escolares. Y en ropa casual, también estamos hablando de 82.360 piezas. Es decir, con este plan que hemos desarrollado conjuntamente, estamos repotenciando uno de los sectores más importantes para la economía nacional. También tenemos presente el sector calzado. Como usted sabe, y bueno, los venezolanos y las venezolanas saben, en este sector Venezuela acumuló una enorme experiencia. Hacia finales de los años 70, 80, el calzado venezolano mostraba uno de los indicadores de competitividad más altos. Así, era un calzado de extraordinaria calidad que era muy cotizado, tanto nacional como internacionalmente. Aquí también elaboramos un plan de manera conjunta de modelos de diseños innovadores, de calidades para poder competir sin ningún problema en los mercados del norte, pero también en el Mercosur. Y aquí también elaboramos un plan conjunto que inicia en el año 2016 con la fabricación de 65.500.000 pares de zapatos, y se proyecta hacia el 2019 hasta 102.000 pares de zapatos. Aquí es importante señalar que con este crecimiento, aquí vemos la curva de disminución de los costos de producción alcanzados por economías de escala y por todos los estímulos y acompañamiento que el gobierno revolucionario le va a brindar a este sector. Y empezamos con un precio de... con un costo de 5.7 dólares por unidad y finalizando con un costo de 5.45 dólares por unidad. Continuamos ahora con el sector... Sí, continuamos con el sector de pañales o lo que llaman absorbente, un sector muy sensible, muy cotizado en el país. Y allí también hemos diagnosticado suficiente capacidad productiva para abastecer el país y también generar excedentes para la exportación. Así que aquí vamos a ver, por ejemplo, la demanda anual de pañales es de 1.678 millones de unidades y tenemos una capacidad de producción de 1.796 unidades anuales, con lo que tendríamos un superávit de 117 millones de unidades en el país. Esta cantidad que tenemos acá la podemos utilizar para la exportación. Es decir, podemos hoy anunciar al país que en efecto el sector industrial venezolano desde la pequeña, de la mediana y de la gran industria tiene capacidad para autoabastecer el país. Lo mismo lo tenemos en las toallas húmedas, que son las toallas que se utilizan para aseo personal. Tenemos la capacidad para fabricar 26 millones de unidades al año, con lo que se satisface de manera suficiente la demanda nacional y también se pueden generar productos exportables. Aquí vamos a hablar ahora de los productos, esto es la continuación de los productos absorbentes, donde está otra categoría de productos, como las toallas sanitarias, los centros de camas que se utilizan en las clínicas, los pañales de adultos. Y allí también hemos detectado que tenemos capacidad y superávit, primero capacidad para abastecer el país y tenemos un excedente que podemos utilizar para las exportaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos en toallas sanitarias la capacidad de exportar 133.000 unidades, por ejemplo, cubriendo la demanda nacional, en los centros de camas podemos exportar 68.000 unidades y en, por ejemplo, el pañales de adultos tenemos un superávit de 189.000 unidades. Con todo esto, lo que queremos explicarle al país y a usted, presidente, es que apoyando y acompañando con insumos y materias primas este sector, nosotros tenemos garantizado el abastecimiento nacional. Por último, el cuarto subsector, no menos importante, está compuesto por varios rubros esenciales para la vida que estaría dentro de los estratégicos en el plan 50, donde tenemos el papel higiénico, la crema dental, el shampoo, los enjuagues para el cabello, desodorante, jabón de baño, afeitadoras y detergentes polos. Aquí hemos hecho también el mapa que usted nos solicitó de las capacidades nacionales, la ubicación de los productores, las opciones de acceso al financiamiento, insumos y materias primas, y también hemos detectado, en algunos casos, capacidades suficientes y en otros, capacidades insuficientes. Esto es lo que nos va a permitir ahora, por ejemplo, en aquellos rubros, como por ejemplo, enjuague para el cabello, que tenemos una capacidad instalada de fabricar mensual un millón de unidades, pero tenemos un consumo, digamos, mensual de cuatro millones, que aquí apliquemos la metodología de acupuntura de divisas, con lo cual, para las plantas instaladas, garantizaríamos la importación de insumos para fabricar estas unidades, y bueno, las unidades que no fabriquemos, las importaríamos de manera directa, pero sabiendo que son específicamente para el abastecimiento nacional. Es decir, allí también racionalizaríamos la utilización de las divisas, dándole el máximo valor agregado nacional y construyendo allí los espacios específicos para las importaciones necesarias, las estrictamente necesarias. Y paralelamente a esto, en estos rubros de aseo personal, que no tenemos suficiente capacidad instalada, desarrollar un plan de inversión acompañado por los productores y las productores nacionales para instalar nuevas plantas en Venezuela que nos permitan, entonces, alcanzar el 100% del abastecimiento nacional y generar suficientes productos para la exportación. Como todo, digamos, el plan en el motor industrial, no solamente estamos orientados al pleno abastecimiento de las necesidades de nuestro pueblo, sino que cada sector tiene necesariamente que producir divisas para Venezuela, en lo que usted ha llamado la era exportadora del país y la necesidad de diversificar la economía nacional. En términos generales, señor presidente, estos son los sectores que están hoy en la noche de hoy acompañándonos. Ahí vemos, estamos viendo en la gráfica en la televisión parte de los productos que estamos haciendo en el país, que es una demostración para quienes nos están viendo hasta ahora del esfuerzo diario que hacen los trabajadores y las trabajadoras del sector de la pequeña y mediana industria venezolana, que hacen los productores y las productoras cada día para garantizar al pueblo la mayor suma de felicidad posible, para ratificar su compromiso y para activar un motor que es fundamental y que tiene que ver con la nueva economía productiva, el nuevo modelo socialista de producción, que es la liberación de las fuerzas productivas y la incorporación de la mayor suma de emprendimientos en el país. Este, señor presidente, es, digamos, a grosso modo, digamos, la agenda de hoy, en lo que llamamos el jueves de la industria, vamos a tener también, mostrar algunas iniciativas que estamos llevando a cabo con el consorcio productivo, nuestro consorcio del Ministerio de Producción y Comercio, en alianzas con empresas, en este caso, con el conglomerado industrial El Tiuna, donde hay allí un grupo importante de industrias y también vamos a hacer un pase con algún industrial, con un grupo de industriales que está llevando adelante la reactivación de sus líneas de producción a través del esfuerzo de suministro de insumos para el sector industrial venezolano. Muchas gracias querido compañero Ministro de Industria, Comercio, Vicepresidente Económico Miguel Ángel Pérez Abad, muchas gracias por este tremendo resumen que ha hecho contundente donde se ha paseado por lo menos dos elementos estratégicos de la Agenda Económica Bolivariana. Un saludo también a nuestro querido compañero Vicepresidente Ejecutivo al profesor Aristóbulo Isturri incansable. Ayer salimos del acto del antiimperialismo en el Pantil Nacional hasta la una de la mañana en la reunión y hoy desde temprano estuvo lanzando y juramentando el Estado Mayor de la gran misión Hogares de la Patria que es la gran misión Eje de esta etapa. Es la gran misión que va a acompañar la gente económica bolivariana. La gran misión Hogares de la Patria ir al hogar que el hogar sea el ente productivo educativo de los valores de la nueva cultura del trabajo y a proteger el hogar desde el hogar a la comunidad de la comunidad al país un eje y todas las misiones grandes misiones han cumplido un papel en cada etapa. La gran misión Hogares de la Patria es la gran misión de la agenda económica bolivariana para proteger a la familia trabajadora a la familia de la clase media a la mujer madre a nuestros niños a nuestras niñas estamos muy motivados porque todos esos planes arrancan con fuerza la tarjeta de las misiones socialistas que está siendo financiada a la vez por las decisiones anunciadas hace tres semanas perdón dos semanas del cobro de la gasolina en la primera etapa de un sistema de precios internos de los hidrocarburos y todo ese dinero que se calcula cercano a 60 mil millones de bolívares todo va completico para las grandes misiones y misiones la gran misión Hogares de la Patria arrancado con los recursos de los precios de la gasolina los precios nuevos y también la misión transporte y todo el esfuerzo que estamos haciendo para fortalecer el transporte público para nuestro pueblo todo esto es importante que lo tengamos porque el centro el objetivo de todo el proyecto económico de todo el proceso de recuperación económica de toda la superación de la emergencia económica tiene que ser el ser humano el ser humano lo social el estado de bienestar de las misiones sociales en Venezuela tiene que ser que haya mejor calidad de vida acceso a los bienes estabilización y mejora de la calidad del empleo estabilización y mejora de los ingresos por familia por trabajador para eso es el centro ese es el centro de una sociedad humana que asuma una doctrina humanista que nosotros decimos socialista del siglo XXI ese es el centro y bueno y todo lo demás lo hacemos también con los impuestos que de manera justa debemos pagar cada quien de acuerdo a sus ingresos ¿verdad? poco se ha explicado compañero Perejabal le ha tocado intenso todos estos días la decisión que tomé para proteger a la clase media y a la clase trabajadora a todo el que vive de un salario en función de lo que es la base de cálculo las unidades tributarias como base de cálculo para el cobro de los impuestos como hemos venido defendiendo el salario se subió demasiado el pago a los que viven de un salario y bueno sobre eso hay que explicarlo mejor preparar buenas explicaciones ministro Luis José Marcano en el Notipatria de manera permanente con ejemplo compañero Pérez Abad que es muy pedagógico ayer Miguel Ángel Pérez Abad hizo una explicación pedagógica extraordinaria del nuevo sistema de divisas y nosotros vamos rompiendo ya paradigmas vamos rompiendo paradigmas muchas cosas que explicar y decir sobre lo que ha sido y es y debe ser el funcionamiento del sistema de divisas y de manera incansable estamos sobre cada tema y todo lo hacemos en función de proteger a nuestro pueblo decía dos líneas estratégicas se han trabajado una romper con el modelo rentista es una línea obligante en este momento histórico y dos iniciar todos los pasos para con la urgencia valga la expresión de la emergencia económica encarrilarnos hacia un proceso productivo sostenible sostenido con capacidad de creación de riqueza y desarrollo de fuerza productiva nacional dirían los economistas ¿verdad? Rodolfo Medina ministro de finanza economista Juan Arias Don Juan Arias Palacio presidente de Corpivenza viceministro ¿no? Carlos Farías también del Valle del Ávalo viceministro de industria nosotros nos conocimos muy jóvenes jugábamos en el mismo equipo de basquetbol Juan era muy malo jugando basquet ¿te acuerdas? en cambio Carlos si era muy bueno y voleibol también allá en el liceo José Ábalos del Valle inolvidable esos años 80 de esperanza y bueno de mucha lucha también de aprendizaje Carlos Farías saben ustedes hijo de un gran revolucionario del siglo XX Jesús Farías que ayer cumplió antes de ayer se cumplieron 40 años de que lo expulsaron del país siendo senador de la república lo metieron precio y lo expulsaron del país que viva la democracia diría él cuando iba en el avión expulsado ¿verdad? honor y gloria a Jesús Farías dos líneas estratégicas romper el rentismo y crear las nuevas fuentes de riqueza van juntas van juntas realmente pero si nosotros rompemos el rentismo y no creamos las nuevas fuentes de riqueza ¿dónde queda la fuerza productiva y material del país? no se va a autosuicidar como dijo por allá alguien en este palacio una vez hay otra tercera línea muy importante que nos ha hecho referencia a nuestro ministro en esta oportunidad y que ahí me preocupa mucho me preocupa porque cuando tengamos estos resultados compañero Aristóbulo que sé que los vamos a obtener aquí están los sectores que producen los zapatos del país cuenten con todo mi apoyo quisiera irme a trabajar con ustedes en cada fábrica y que uno pudiera desdoblarse y estar allí al lado de ustedes apoyándolos con todo el poder que no me pertenece a mí pero que lo tengo es del pueblo pero yo lo tengo el poder de la nación aquí están los productores de productos valga la expresión llamados absorbentes los pañales de diversos usos de niños de adultos bueno todo lo que es absorbente aquí están los productores de los materiales de los productos llamados de higiene y limpieza lo llaman así ¿verdad? tenemos un déficit allí importante y están los productores de la ropa pues porque bueno ustedes saben los economistas les gusta ponerle textiles bienes y servicios crecimos en bienes y servicios ¿qué es eso? ponerle el nombre pues pantalones interiores media camisa chaqueta franela chores monos los que hacen la ropa este ¿cómo que llaman? los trajes que usa uno elegante traje ¿no? flu le decimos en Venezuela en otras partes lo llaman de otra manera perno aquí están los que fíjense el ser humano en el centro ¿no Juan? y el tercer motor tiene la gran tarea en cada uno de sus subsectores de satisfacer las necesidades reales del pueblo de la población algunos dirán del mercado ¿está bien? bueno ¿con qué camina uno? tenemos un déficit en el tema de los zapatos además porque nosotros nuestra generación creció en la Venezuela petrolera y zapatos gastados zapatos botados aquí nadie yo solamente cuando uno era pequeño yo me acuerdo que yo compraba zapatos en la avenida Victoria me compraba mis zapatos pues mi mamá en una zapatería llamada Super que queda en la mitad de la avenida Victoria al lado del Bazar Bolívar ahí en la avenida Victoria ya no queda la zapatería hace muchos años y después cuando yo era ya mayor en uso de mis facultades físicas y mentales yo mismo me compraba mis zapatos en una zapatería que todavía existe se llama Miami que queda al lado de la Asamblea Nacional existe ¿verdad? yo compraba unos zapatos allí de gamusa bien bonitos hechos por ellos artesanales lo pusieron muy caro en una época entonces ya no los pude comprar más pero realmente lo decía un empresario en la reunión de hace dos madrugadas porque nosotros nos reunimos hasta tarde todos los días lo que hacemos es trabajar no estamos perdiendo el tiempo no estamos para estar perdiendo el tiempo ustedes lo saben cuando yo veo los ojos de ustedes sé que entienden perfectamente lo que estoy diciendo y entienden la angustia que tengo por el país y las ganas de que resolvamos los problemas pero ya que no descansemos hasta que veamos los mecanismos que van resolviendo cada problema cada asunto y que vaya generando que estos motores estén prendidos activados y en expansión en estos días alguien nos recordaba bueno porque en otras partes del mundo y aquí en una época el oficio de zapatero era muy buscado en los años 50 llegó mucha gente de Italia que sabía mucho de eso el zapatero por la casa era papá de un gran amigo Pino y Salvatore los dos hermanos grandes futbolistas era un señor italiano y todo el mundo iba para allá y le arreglaban su zapatico a uno eso ya no es así de hace mucho tiempo ¿verdad? ¿quién ha ido a un zapatero recientemente arreglándose un par de zapatos que levante la mano o tire la primera piedra? nadie ¿verdad? medio conservamos los zapatos digamos todo esto tenemos que tomarlo en cuenta porque son las costumbres del consumo real ¿verdad? ah pero si hay mucha gente sobre todo de nuestro pueblo que está administrando sus zapaticos porque la plata no le da para comprar zapatos nuevos ¿ustedes sabían eso? esa es una realidad que tenemos ahorita y una realidad que uno se encuentra en la calle y esas realidades tenemos que trabajarlas y resolverlas usted me alegra mucho que el sector zapatero que confecciona fabrica los zapatos esté dispuesto a que juntos en una alianza sector privado y el gobierno revolucionario resolvamos todo lo que hay que resolver para lograr las tremendas metas que ya ha planificado nuestro vicepresidente de economía Miguel Ángel Pérez Abad así que uno de los temas que yo le decía que me preocupa mucho y se lo digo a ustedes que son productores es distinta la mentalidad de quien produce es distinta desde Carlos Marr él dijo es distinto el capital industrial que el capital financiero decía Marr eso lo aprendimos nosotros hace 30 años 40 años pero en la práctica es muy distinto lo que la mentalidad que ustedes tienen para producir crear riqueza material física que se puede constatar desde que llega la materia prima hasta que sale el producto ya final es muy distinta la mentalidad que tienen ustedes de quienes viven de la especulación financiera por ejemplo y van a entender esto que yo voy a decir la gran preocupación es el primer punto la primera línea estratégica de la agenda alternativa de la agenda económica bolivariana y el primer punto es romper todos los mecanismos de la guerra económica yo la llamo guerra otros lo llaman descomposición pero un elemento clave es el proceso que va desde el producto terminado hecho en Venezuela o importado y la distribución fijación de precios y su llegada a la gente por ejemplo ahorita por las previsiones que hemos tomado están llegando una cantidad tremenda de productos elaborados todavía aunque la línea de que aquí se acaba el importado es firme pero todo tiene su momento y radicalizaremos la línea de producción venezolana vamos a ir a la raíz y aceleraremos eso pero ahí están llegando unos barcos ahorita así como llegaron barcos de trigo para el trigo que hace falta nosotros comemos pan de trigo y no producimos trigo hay gente que ha investigado donde se puede producir trigo aquí en Trujillo y Mérida pero no se puede producir trigo y la pasta se hace del trigo y ya se han hecho pruebas para hacer pan pasta de yuca de maíz de plátano etcétera etcétera pero no lo hemos industrializado ese es otro tema de otro subsector agroalimentario pero yo tengo una gran preocupación y es un tema central y yo le pido apoyo a ustedes ustedes saben que los países capitalistas desarrollados llamados así industrializados tienen resuelto estos temas lo resolvieron porque muchas veces se enfrentaron a este tipo de capitalismo especulativo y resolvieron todos los elementos que creaba distorsión por distintos motivos durante el siglo XX pero el tema de la distribución que usted termine su par de zapatos ¿cuántos miles de pares y zapatos dijiste tú? que vamos a producir este año la meta que tenemos dime las metas por cada uno de los subsectores y me la prestas por favor porque yo preguntaría vicepresidente hermano usted está encargado de la industria y del comercio y de la rectoría de la economía ¿verdad? y aquí hay compañeros que trabajan en eso y es responsabilidad máxima si la meta del 2016 es fabricar en Venezuela 66 millones 500 mil pares de zapatos de diversas modalidades ¿cómo hacemos para que esos pares de zapatos salgan de la fábrica y lleguen al consumidor? y tengan la reposición de capital que ustedes van a tener en el marco que ya sabemos que están los trabajadores en el pago de sus impuestos y todo y con una política muy clara Jesús Faría que no está aquí porque anda en el puerto exportando el mismo una política muy clara de facilitar la exportación de un buen porcentaje de estos pares de zapatos para ir abriendo la ruta el camino pues el camino no se abre de un día para otro ustedes tienen que ir probando la calidad tanto del producto como su presentación ir buscando el mercado y si le van a vender pares de zapatos a Brasil por ejemplo tienen que ir haciendo la ruta y tienen que salir los primeros mil pares de zapatos y otros mil otros mil hasta que llegue el día de exportar diez mil y vengan para acá pagan su dinerito cuarenta por ciento ¿verdad? hay propuestas de que se le haga algún beneficio en ese sentido hay que hacerlo ¿eh? y ustedes mismos reponen capital en dólares y van fortaleciendo la base industrial venezolana en su capacidad productiva en su capacidad de financiamiento y autofinanciamiento en moneda nacional y sobre todo en moneda internacional pero la gran preocupación es como hacemos para que esa producción llegue y a precios justo si lo podemos llamar así justo es justo la justicia es justicia cuando es justicia valga esta expresión justo para reponer el capital pagar los sueldos y los tributos ¿verdad? y justo para que nuestro pueblo pueda acceder a las distintas modalidades de zapatos que hay desde lo más sencillo y simple que uso yo y usamos casi todo mira aquí nadie tiene zapatos así muy complicados como los zapatos ya que usa la gente para ir por un matrimonio o a la gente que le gusta usar sus zapatos pues fino o zapatos esos que llaman nosotros llamamos en Venezuela de goma y llaman tenis en otras partes que a la gente le gusta eso pues a los muchachos les gusta tener sus buenos zapatos tremendos zapatos y ver el color el modelo esa es la realidad y podemos satisfacerla que es lo más importante ajá que más otra meta textil igual lo digo 108 millones 670 mil toneladas que no sé cuántas piezas serán estos cuántos pantalones camisas franelas interiores etcétera eso es una reflexión que yo dejo aquí porque así como hemos conversado en estos días esta semana ese es un punto que hay que trabajar de manera muy especial el tema de la distribución comercialización y el tema de la fijación de precios justos entonces es muy importante bueno todos estos pasos que se están dando este encuentro que ha sido producto de un conjunto de reuniones de trabajo debe permitirnos ir resolviendo todos los asuntos que tienen que ver con el financiamiento el acceso a crédito muy importante el apoyo integral desde el punto de vista económico financiero nosotros tenemos que quizás alguna gente en el mundo salga a pegar un grito por esto no importa no nos importa nosotros tenemos que proteger y cuidar nuestra industria de la manera que no lo hemos hecho hasta el día de hoy y que no estén huérfanos en la soledad del sufrimiento y la necesidad que no queden huérfanos pues que estén apoyados acompañados y ustedes se sientan acompañados siéntanse acompañados si algún día tenemos una diferencia por un tema la discutimos y la resolvemos yo lo decía en la reunión del consejo de economía el martes la reunión fue larga muy buena en la noche aquí mismo en el salón sol del perú al terminar esta jornada tenemos otra reunión del equipo económico que seguro va a durar hasta tarde en la madrugada revisando cada detalle cada cosa que se cumpla cada decisión y allí en esa reunión del consejo nacional de economía habían varios empresarios de distintas ramas y yo le decía bueno seguramente nosotros hemos cometido un error pero yo creo que el sector privado también ha cometido sus errores asumamos los pecados pidamos perdón y vayamos a una gran rectificación nacional yo asumo mis culpas todas plenas pero asumo plenamente también el compromiso de rectificarla y echar a andar una nueva alianza productiva una buena alianza productiva con todos los sectores que quieran trabajar mano a mano así aquí le decía yo a ellos aquí ustedes no encuentran jamás a este presidente que está aquí me permiten hablar y puedo decir a todo mi gobierno no encontrarán jamás a uno de nosotros pidiéndole una comisión o diciéndole que se sume al partido tal o diciéndole tal cosa no aquí no hay un gobierno de grupos grupúsculos de intereses aquí los intereses grupales salieron de este palacio de Miraflores hace 17 años y nosotros nos vamos a encargar que no vuelvan por mucho tiempo así que cuando yo tiendo la mano la atiende un hombre honesto y la atiende para trabajar ah que ustedes puedan decir que hemos cometido tal error de apreciación está bien yo también puedo decir pero no es el tiempo de estar nosotros aquí que tú hiciste esto que yo hice esto está bien que cada quien saque sus conclusiones pero hay que hacer un nuevo comienzo de la vida económica del país y los protagonistas somos nosotros le vamos a pedir esto a qué a nuestros nietos Silvio y yo tenemos varios nietos y nietas de 10 8 5 3 años meses de nacidos algunos y nosotros cuando estamos con ellos nos sentimos inmensamente felices y le vamos a dejar a ellos la tarea de construir una base económica sólida que Venezuela no dependa de nadie de construir una nueva independencia pero en lo económico donde hay que ser más heroico a veces que es para ir a una batalla militar es nuestra tarea pues ese es nuestro compromiso y y cada decisión que tomemos tiene que ser para proteger nuestra industria por eso colocamos el motor industrial en la tercera prioridad y lo tenemos que atender de esa forma compañeros vicepresidentes el primero el agroalimentario y ahí vamos empujando empujando es difícil el segundo el farmacéutico también con el 800 salud ya atendiendo hemos atendido más de 50 mil compatriotas que ya tienen ahí una salida para en menos de 24 horas tener acceso a todas las medicinas que necesite nuestro pueblo mientras estabilizamos la producción el mercado etcétera etcétera y el tercer lugar el industrial y de manera muy particular todo lo que tiene que ver con los bienes de uso de nuestro pueblo que es algo muy importante tú estás inquieto quieres decir algo está chequeando el guión así debe ser bueno y contar con todo el apoyo financiero quiero que lo sepan financiero estoy diciendo tanto en bolívares como en dólares hay que buscar soluciones a los problemas porque ustedes lo saben y lo he repetido y lo voy a repetir mil veces un país que le ingresaba con un precio petrolero a 100 unos 3 mil 500 4 mil millones de dólares por mes es un país que hoy en el mes de enero recibimos 77 millones de dólares y en el mes de febrero 70 así que si alguien sale a decir dame dólares Maduro ya saben cuál va a ser la respuesta ¿verdad? porque hay gente y ustedes ninguno ha venido a pedir dólares sino ha venido a decir vamos a trabajar vamos a solucionar vamos a resolver vamos a integrarnos vamos a aliarnos y confío en ustedes para esa gran tarea confío nosotros estamos trabajando por recuperar por primera vez el precio del petróleo hoy rondó cerca del 31 el nuestro estamos haciendo acuerdos de financiamiento para garantizar la acupuntura en divisa para las importaciones que impulsen el país y garantizar su abastecimiento se ha hecho un gran acuerdo con China económico financiero para varios años y China nos ha dado todo el respaldo a la agenda económica bolivariana en la visita que hizo nuestro vicepresidente Ricardo Menéndez y hay otras buenas noticias que estamos trabajando poco a poco en medio de la emergencia económica que es una verdadera emergencia afortunadamente Venezuela tiene con que enfrentar esta emergencia en primer lugar tenemos un pueblo con una cultura con una educación y con una fortaleza y con deseo de que haya paz que haya paz que haya paz para que pueda haber prosperidad así que cuenten con todo el apoyo y además un elemento clave que ustedes nos lo han dicho varias veces cuando estuvimos allá en PDVS el tema de los insumos el parto de los insumos en ese sentido vamos a tomar dos decisiones que me las va a proponer el jefe del guión don Miguel Ángel Pérez Abad primera decisión Miguel Ángel Pérez Abad bien atendiendo la necesidad de los insumos para el sector industrial bueno por la vía ya parada en el decreto de emergencia económica estamos proponiendo para su consideración el decreto de creación del banco de insumos para la pequeña y mediana industria este este es el decreto ah muy bien te vamos paso a paso este banco de insumos tiene que yo estaba conversando ahora mismo como hacer esto realidad ya ya hay una decisión aquí concreta y verificable yo les pido a ustedes que nos ayuden a poner los ojos y a verificar esto se convierta en en contralores de que estas decisiones se desarrollen ¿cómo hacer para que Venezuela tenga en muy corto plazo ya funcionando plenamente este centro nacional de insumos para la industria venezolana ¿cómo hacerlo? tiene mucho de organización de metodología y de tecnología hay que hacer un centro allí que se sepa lo que está disponible se coticen los precios para que no entren ni gestores ni bandidos ni corruptos ni ladrones que son los que pudren los mejores proyectos que hay así que bueno la vicepresidencia económica tomando como propuesta el consejo económico productivo y la propuesta que ustedes han hecho la creación de un banco de insumos para la que pequeña y media industria me propone que en el marco de la emergencia económica que me faculta constitucionalmente para aplicar todas las medidas constitucionales legales gubernamentales y políticas para enfrentar esta emergencia dura y difícil bueno yo voy a proceder entonces a firmar aprobado la creación del banco nacional de insumos para la pequeña y mediana industria de Venezuela y yo pido a pesar que nosotros tengamos tantas tareas que cumplir que expliquemos esto yo le pido una vez más a los medios de comunicación a mis queridos amigos de Globovisión a los amigos de Benevisión de Televen ¿verdad? son televisoras en el campo privado a el Minci con todo el poder comunicacional que tenemos que expliquemos no creamos que porque yo lo digo aquí y ya no, no lo expliquemos mil veces y luego creemos así como hicimos el 800 salud creemos un 800 insumo industrial que esté articulado no solamente sea un teléfono con 800 esté articulado por todas las formas que hoy no puede articular se no puede articularse ahorita aquí directamente con una cosa que llaman FaceTime con cualquier lugar en el mundo y pra toca un botón y hablas con la persona vindo de la calle y no pagas ni medio ¿ah? bueno hagamos un sistema que sea vigilado supervisado y dirigido gerenciado diariamente y no pase lo que ustedes me contaron aquel día bonito que nos vimos en PDVSA en enero ¿no fue? enero enero en PDVSA en febrero en febrero que para ustedes conseguir un insumo que produce la república tienen que conseguirlo con un gestor por fuera al mil por ciento o miento esto no puede pasar ¿verdad? y para que no pase que mira tener sistemas que funcionen y que gerencien correctamente yo le di una idea que vamos a desarrollar no la voy a exponer públicamente que en estos días vi por allí conocí de una investigación sobre el funcionamiento de sistemas como estos en otros países industrializados del mundo pero bueno que esto arranque ya que arranque bien que tenga victorias tempranas que por lo menos estos cuatro sus sectores más los otros que estamos trabajando tengan resultados verificables si no podemos del uno al diez cumplir satisfacer diez por lo menos que sea uno para arrancar pues y después serán dos tres hasta que lleguemos al punto óptimo de acompañamiento de insumos de trabajo de articulación primera decisión sí presidente la segunda decisión es la aprobación a través del fondo chino de lo que sería el aporte a la importación de la materia prima necesaria para cubrir las necesidades del país en materia de productos absorbentes esa sería la segunda la segunda decisión que tendría que firmar el punto de cuenta ajá pero yo no entendí bien y creo que la gente que nos está viendo tampoco entendió de qué se trata explícalo bien presidente en los análisis que hemos hecho hemos determinado digamos cuantificado los insumos requeridos para que todo el sector productivo de fabricación de pañales y productos absorbentes del país satisfaga las necesidades de insumos y pueda producir al 100% de la capacidad a través de la alianza con binacional con la república de China activar el fondo que nos permita importar un insumo que no se fabrica en el país pero que es esencial para la activación y cubrir toda la demanda nacional y generar unos excedentes para la exportación con esa inversión que estamos haciendo de 230 millones de dólares ahorraríamos a la república más de 800 millones de dólares en productos terminados importados y generaríamos más de 2 mil empleos directos y activaríamos las 8 9 plantas nacionales 8 plantas que hay en toda la república correcto aquí está la recomendación autorizar la compra de la materia prima suficiente en virtud del ahorro que produce la alianza con China para la compra de materiales primas perdón de materias primas por la cantidad de 230 millones de dólares para producir al 100% de la capacidad instalada aprobado los recursos por el fondo China Venezuela fondo China Venezuela 230 millones de dólares acupuntura financiera esto es una acupuntura aquí está esto es una acupuntura porque va directo correcto donde debe ir al punto donde deben estar los recursos y entonces bueno la comisión China Venezuela el compañero Ricardo Menéndez compañero secretario de la comisión y el fondo chino Simón Serpa está en China todavía hoy debe estar el sábado aquí se encargan afortunadamente con China tenemos una relación fluida directa y todos estos temas deben moverse rápido para que toda esta materia prima esté en Venezuela los recursos el dinero ya está garantizado el dinero lo tenemos para todo el año 2016 haciendo mucho con menos ahora así es correcto haciendo mucho con menos tenemos los pases presidente el guión sí tenemos un pase al complejo industrial Tiuna correcto y uno del complejo industrial la Ayaguara vamos a mostrarle vamos a mostrarle entonces al lado de estas decisiones del banco de insumos del financiamiento para para parte de la materia prima y bueno hay que seguir trabajando así la materia prima real que necesitamos para producir las medicinas la materia prima que necesitamos para todos los procesos de los subsectores presentes aquí calzado textil absorbente que acabamos de probar higiene limpieza yo les digo da una gran felicidad pensar que esto lo estamos haciendo y lo podemos lograr da una gran felicidad saber que vemos esta crisis como una oportunidad y ya la hemos asumido y la hemos encarado como una oportunidad y estamos claros decididos a que nada nos perturbe nada tengan la seguridad ustedes que aquí nada mira nada nos va a perturbar este es el camino de este año 2016 2017 2018 y aquí estaremos garantizando este camino de la agenda económica bolivariana nada nada que pegaron un grito en la asamblea nacional que pegaron un grito por allá que pretendieron reformar una ley de manera inconstitucional para quitarle poder al estado para que tengo el decreto de emergencia económica para favorecer el país y yo defiendo los intereses nacionales no intereses partidistas o particulares o grupales que es un poco lo que pasa con esta asamblea nacional si me permiten el comentario ahí hay una pelea entre cuatro grupos económicos y políticos para ver quien entra y llega y se impone y ellos ponen sus intereses particulares por encima de los intereses nacionales sus intereses partidistas grupales de sus negocios por encima de los intereses del país que está en una emergencia económica y si lo hacen en medio de una emergencia económica que podemos esperar de esta gente nada nada bueno esperemos todo lo malo pero lo más importante no nos perturben nosotros estamos aquí para trabajar imperturbables en los grandes objetivos de la recuperación económica y de ahí no me sacarán ni nos deben sacar a ninguno la recuperación económica y ver la emergencia como una oportunidad bueno nos vamos a mostrar estos dos pases que ha preparado la vicepresidencia económica el primero de todos aquí en la ayahuara en la fábrica de calzados volmes compañía anónimo parroquia antímano un saludo a todos los trabajadores a todos los pobladores compatriotas de esta parroquia populosa de antímano allá se encuentran nuestro viceministro olvi monsalve el joven olvi y se encuentra desde aquí veo nunca tire pero que se parece a rafael correa el presidente del ecuador de lejos ¿verdad? tiene un aire antonio mecina representante de la empresa volmes allí estamos haciendo una alianza y firmando un acuerdo de trabajo entre el conglomerado productivo nacional y la fábrica de calzados volmes vamos a darle el pase para que le mostremos al país esta alianza de trabajo con el sector calzado el sector productivo nacional adelante muy buenas noches presidente buenas noches al vicepresidente del área económica buenas noches al vicepresidente de la república a toda Venezuela estamos dando paso firme a lo que es un mandato por usted y por el pueblo venezolano de superar todo este embate económico y llevar a Venezuela a una economía que nos que nos separe de las costumbres rentistas y nos lleve de verdad a un proceso productivo como lo estamos haciendo lo primero que hicimos presidente fue durante más de un año con el sector calzado en reuniones convocamos el gran el primer congreso nacional y eso nos llevó a planificar todo el sector a verificar todos los eslabones del sector calzado uno por uno y saber cuál era la capacidad instalada cuáles eran sus necesidades qué podíamos producir y dónde podemos colocar el producto para que el pueblo venezolano tenga acceso en ese sentido ya veníamos procurando una materia prima que está aquí en el país unos sintéticos varias de las materias primas necesarias de las 35 componentes que tiene un calzado están en el país y entonces comenzamos con los conglomerados nacional con la cámara con los productores directos a firmar estas alianzas estratégicas que se establecen en la ley como las nuevas fórmulas asociativas entre el estado y el privado en ellas establecemos un esquema en donde el estado le da la materia prima al productor el productor le da valor agregado y luego entre ambos hacemos la distribución al pueblo venezolano en este sentido presidente hoy estamos acá en la fábrica una de las fábricas más grandes de Venezuela de calzado una capacidad productiva de unos 11 mil pares diarios y que ya comenzamos con esto hace más de más de un mes comenzamos a producir una alianza que nos va a permitir en unos tres meses y medio tener unos 900 mil pares de zapatos que van a ir a nuestro pueblo vale destacar presidente que el año pasado logramos con esta alianza darle al mercado de lo que es el calzado escolar más de 250 mil pares de zapatos que fueron a las ferias a las ferias escolares yo quisiera presentar a quien hoy es el presidente de la empresa Volme ya es la tercera generación de productores de calzado italianos que quisieron hacer y trascender en tierra venezolana y que con su conocimiento nos permite hoy tener uno de los de los productos más competitivos en no solamente a nivel de mercados cercanos como el Caribe sino al norte de Brasil donde ya hemos abierto algunas puertas para la exportación bueno aquí tenemos al presidente de la empresa Antonín buenas noches presidente buenas noches ministro buenas noches Venezuela le tomo la palabra presidente venga a la fábrica bienvenido a la fábrica somos productores de cuatro marcas calzados Vita Kits calzados Volpe RC21 y Crisa en este momento tenemos cinco líneas de producción presidente estamos solamente con tres productivas seis máquinas de inyección solamente dos productivas y bueno con este apoyo presidente creo que es una buena alianza vamos a sacar esta crisis que está en este momento bastante adelante y estamos comprometidos con el país presidente es importante presidente señalar que de las otras dos líneas de producción que establece que observamos que sabemos cuáles son sus capacidades en los próximos días vamos a estar en esta alianza entre el estado y el privado activando dos líneas de producción que van a ser exclusivamente para la colocación de este producto en el mercado del Caribe y en el norte de Brasil donde ya hemos venido abriendo algunas puertas como lo señalé hace poco allí con usted presidente está el conglomerado nacional de calzado también está la cámara nacional de calzado y este trabajo nos trajo a lo que es el plan nacional que hoy le dejamos en sus manos este plan nacional del sector calzado que se proyecta hasta el 2019 todos los productores de este sector donde hay más de 350 unidades productivas comprometidas con el país fueron los creadores de este plan nacional del calzado y que esta es nuestra guía basada por supuesto en lo que es el plan de la patria y lo que nos va a llevar no solamente a una independencia económica sino a fundar definitivamente el socialismo como un modelo económico eficiente como un modelo económico este justo pero además a consolidar a nuestra patria como una potencia y para allá vamos la juventud como ve es lo que está como vanguardia en este momento demostrando que Venezuela tiene toda la potencialidad para ser una gran potencia si lo dice la juventud es verdad desde aquí le damos un aplauso a ustedes juventud productiva juventud empresarial a los trabajadores a mis hermanos y la clase obrera nosotros tenemos que impulsar fíjense la primera etapa del llamado neoliberalismo impuso modelos que destruyeron a nuestra América pudiéramos irnos más allá del mundo pero quedémonos aquí nada más y veamos como se destruyó el neoliberalismo fue la primera etapa de financiarización de la economía la imposición de la economía de los papeles por encima de la economía real y vinieron a conquistar a colonizar si se hubiera aprobado el ALCA la alianza ¿cómo no? no, no, no existiéramos miren ustedes yo no veo nada en ningún país hermano pero ustedes saben que los países que firmaron los tratados de libre comercio destruyeron todo su proceso productivo y lo están viviendo feo con un desempleo abierto por el cielo y con muchas cosas con muchos países inclusive hermanos nuestros de aquí de nuestra América hermanos nuestros que destruyeron la base industrial que habían creado con mucho esfuerzo durante 20 25 años y pusieron al fondo monetario como el policía del mundo a imponernos todo su modelo social regresivo injusto desigual a ser dependiente de nuestras economías de los mandatos que hacían en Washington no se tomaban decisiones nacionales se tomaban decisiones subordinadas a Washington al modelo neoliberal Aristóbulo profesor y camarada que impusieron en los 80 y 90 fue que surgió este nuevo liderazgo ¿de dónde surgió el movimiento bolivariano y Chávez? ¿de dónde surgió nuestro hermano Lula da Silva? ahora lo amenazan que lo va a meter preso Lula va a ser si lo meten preso va a ser tan grande como Nelson Mandela será el Nelson Mandela del Brasil Lula da Silva todo el apoyo y el abrazo de Venezuela a ti hermano hermano mayor Lula vagabundería como no pueden dar golpes de Estado dan golpes mediáticos y judiciales ¿de dónde surgió Kirchner y el kirchnerismo? bueno de la respuesta al neoliberalismo y en una primera etapa hemos demostrado ser exitosos de liberarnos del fondo monetario de no depender de ellos y de tomar decisiones aquí eso ya pasó lo logramos ahora nos toca la nueva tarea ¿cuál es la nueva tarea? nosotros vamos a la vanguardia de la nueva tarea económica del mundo de nuestra región y del país humildemente pues tenemos una visión avanzada la nueva tarea es construir una economía real productiva industrializar el país y generar riqueza sustentada en procesos productivos riqueza sustentada en base material real ¿cómo? desarrollo endógeno ese debate no lo tenemos nosotros ustedes vieron la rueda de prensa seguramente no le ha tenido tiempo ojalá Walter Martínez que es el mejor programa de análisis internacional del mundo haga un análisis hoy y mañana de las importantes declaraciones del presidente del Banco Central de Europa yo llamé muy temprano en la mañana porque yo las vi tempranito a las 7 de la mañana a Miguel Ángel Pérez Abad 7 y media y luego en la tarde porque ya las leí y Europa ha dado un primer paso sorprendente dejaron a todo el mundo sorprendido pónganle atención los que hablen inglés vean los canales estos que hay por allí y bueno si no vean la televisión española que está haciendo reportajes Antena 3 Televisión Española están haciendo muy buenos reportajes de estos anuncios y que ha dicho y que ha decidido frente a este fenómeno el fenómeno del capitalismo neoliberal hizo que las finanzas se tragaran la economía real vino un proceso de financiarización de la economía y todo todo desde hace 20 años para acá quedó en manos de los juegos especulativos de los papeles y hemos pasado de burbuja en burbuja estamos ante las puertas de una nueva burbuja la petrolera y eso nos afecta porque no estamos en Marte estamos en un planeta este nuestro amado planeta tierra y hoy el Banco Central de Europa así será la crisis verdadera de Europa por dentro no la que dicen los números porque ellos maquillan los números maquillan los números de crecimiento económico etcétera los maquillan pero una cosa horrible maquillan los números el Banco Central de Europa Rodolfo Juan ha decidido hoy poner las tasas la tasa que le cobran a los créditos en 0% y han anunciado que pudieran poner las tasas negativas durante varios años ¿por qué lo hacen? porque han dicho que van a obligar a toda la masa financiera a convertirse en proceso económico real es una decisión histórica la que ha hoy anunciado el Banco Central de Europa y yo vi eso y dije vamos por el camino correcto estamos saliendo del modelo rentista y estamos planteando un modelo sustentable amigable con la naturaleza respetuoso del ser humano nosotros lo llamamos socialismo humanista bolivariano que en otro mundo lo llamen de otra forma está bien que lo llamen lo importante es que nazca y yo llamé al compañero Pérez Abay y le dije haz una reunión inmediatamente con la banca pública la banca privada llámate Aristides Massa presidente de la asociación bancaria de Venezuela veamos este rumbo que toma el Banco Central de Europa veamos la agenda económica bolivariana y busquemos tanto en moneda nacional como en moneda internacional todos los mecanismos para que toda la masa financiera y dineraria de la república se ponga al servicio de la creación de la economía real en condiciones favorables y especiales para eso tengo el decreto de emergencia económica para regular las condiciones especiales ¿verdad? ¿qué te parece a ti eso Miguel Ángel? échame un comentario ahí para eso como usted muy bien lo plantea más allá de las cifras de lo que dicen las calificadoras de riesgo los tecnócratas y los especialistas en el área económica está la economía real creo que este modelo que estamos desarrollando de diálogo productivo directo con los sectores las capas medias los productores las productoras los trabajadores y las trabajadoras en el diseño del desarrollo económico en la política económica nacional es clave por eso es que estos anuncios del Banco Central Europeo lo que muestran es precisamente que no es posible sostener procesos económicos en el largo plazo basado en la economía especulativa financiera ya no es sostenible en el país en el mundo y justamente el reencuentro con lo endógeno con lo propio con el talento humano con nuestras capacidades con nuestra inclusive con nuestra visión del consumo interno es fundamental Venezuela enfrenta una coyuntura interesante compleja porque está transformando un modelo está transformando una manera en que hemos generado la economía nuestra altamente dependiente de los mercados internacionales de las divisas pero construye su propio modelo en función de sus propias capacidades de sus talentos aquí veíamos como el sector calzado ahí veíamos las plantas industriales con tecnología produciendo bienes de calidad esa es la vía presidente no nos vamos a equivocar ahí en ese empeño el país va a salir adelante y va a construir sus propias posibilidades otros países usted lo acaba de decir en méxico por ejemplo el alca arrasó con todo el sector juguetero del país en colombia la pequeña y mediana industria está arrasada y contra las cuerdas justamente por los tratados de libre comercio allí el desempleo es despuntante y la industria ha sido virtualmente arrasada aquí en venezuela hemos logrado las protecciones necesarias para que el sector industrial venezolano la pequeña y mediana industria tenga posibilidades de crecer ustedes saben muy bien los empresarios y empresarias que están aquí que aquí no hay problema para colocar productos venezuela es de los pocos países donde usted todo lo que produce lo coloca y lo vende y más y más así que esto hay que planificarlo tenemos un mercado aquí al lado si nosotros nos organizáramos como dice el chiste vamos organizando si nos organizáramos bien como vamos a hacerlo nosotros podríamos invertir lo que ha sucedido en los últimos 30 años y venderle a Colombia todo además porque la calidad yo se lo he dicho al presidente santo con el cual tenemos un buen nivel de diálogo y de conversación la calidad de nuestros productos son muy buenas son muy elevados quizás por lo mismo de la Venezuela petrolero y la clase media venezolana que es muy exigente la calidad de cada producto y esa calidad supera a varios mercados incluyendo el colombiano que produce muy buena calidad para exportar nosotros producimos para acá pero lo que producimos para acá tiene una calidad como dijeran en Bogotá suprema así que si nos organizáramos más quizás los camiones tendrían que salir desde aquí para allá o los barcos la parte terrestre está problematizada todavía y podríamos mandar y conseguir mercado bueno seguro al mejor precio mejor precio mucho mejor precio nosotros tenemos varias ventajas para ganar en calidad y en precio y poner el precio y con el apoyo firme del sistema financiero venezolano poner mejores precios de los que puedan colocar con mejor calidad otras empresas y otros países aquí tenemos entre otros esta lista ojalá esté completa porque a veces no está totalmente bien elaborada quiero saludarlos a todos las empresas de las industrias intermedias y ligeras presentes en este motor industrial consorcio absorben que absorbe todo coveplas pañales guayuco están aquí guayuco guayuco saludo al guayuco fábrica briluz compañía anónima fed industria me suena industria escorpañal frazani es por frazani es famosa de tantos años las botas frazani frazani italiano el apellido gracias valebrón y compañía parsana de venezuela colores termina en x colores inversión y solidaria nffc compañía anónima larkin fanalpade botas torcat que tal esa bota fina yo necesito ese calzado bueno ponle un micrófono mandame uno de los como se llama de los de los catálogos si señor con mucho gusto presidente tenemos 10 años en el mercado venezolano estamos ubicados en catia y somos la primera empresa fabricante de botas de seguridad que firmó con pedevesa para la empresa mixta fabricante de calzado de seguridad para la industria petrolera bueno las compras públicas es también un motor que garantiza mercado y precios justos bueno gracias gracias botas torcat por el apellido de la familia torcat no bueno conglomerado distrito capital al conglomerado mira las mujeres usted tiene que hablar quien va a hablar de ustedes del conglomerado un micrófono pues como están los procesos como está el ánimo productivo conglomerado como te llamas tu mi nombre es meudito bar meudito bar si pertenezco al conglomerado textil distrito capital del conglomerado productivo a nivel nacional para nosotros presidente es la oportunidad que se nos presenta la vida de nosotros demostrar lo que somos capaces de hacer porque hasta ahora hemos vivido ese momento rentista que no nos ha dejado demostrar de lo que estamos hechos estoy realmente muy emocionada porque como yo le digo muchas veces a mis compañeros gracias a Dios que el petróleo bajó el petróleo bajó y a ti vas a convertir en tendencia si como usted lo dijo anteriormente nosotros el pueblo de Venezuela está acostumbrado a tener calidad porque no sé si es que lo llevamos en la sangre pero tenemos un buen gusto así es tenemos muy buen gusto y estilo y estilacho por supuesto entonces nosotros somos capaces de producir prendas de muy buena calidad señor presidente nosotros los productores y me voy a permitir hablar en nombre de estos compañeros que quizás son mayores porque tienen empresas más grandes pero yo sé que estas manos iguales que las de ellos iguales que los representantes del conglomerado textil del calzado aquí están nuestras manos presidente estas manos son para trabajar y echar el país hacia adelante y aquí está mi mano al lado de tu mano para que me la dejo dame tu mano pongo usted los insumos nosotros ponemos las manos así es aplausos 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 no solo que tenemos buen gusto estilo, sino que tenemos una llamarada sagrada que se ha aprendido en el alma nacional nuevamente, la llamarada sagrada de los libertadores es algo especial, mira es algo especial lo que tiene nuestra patria humildemente lo decimos es la patria de los libertadores y eso significa mucho estar en una tierra que tiene esa marca de la historia y que ha sabido llevarla con dignidad por mucho tiempo, ese cuadro que ustedes ven ahí, que estaban tomando las cámaras es un cuadro de el artista plástico neogranadino colombiano más importante del siglo 19, fue soldado de Bolívar llegó creo que al grado de capitán Espinosa llegó al grado de capitán del ejército libertador y vivió muchos años, murió 1870 80 por ahí es original lo rescatamos se recuperó y cuando uno ve a Bolívar aquí Bolívar posó ante él varias oportunidades y él con los bocetos luego hizo ese trabajo maravilloso uno siente a Bolívar vivo porque efectivamente Bolívar desde su mirada histórica nos sigue animando con fuerza es lo más grande que puede tener el ser humano la riqueza más grande es la moral la espiritual si no uno está vacío si el alma está vacía no vale la pena vivir conglomerado industrias biopapel saludo igualmente está entre nosotros Ponce y Benzo Sucre sucesores perdón saludo compañía anónima la cámara venezolana del calzado se encuentra presente Petropin servicios indesechables Parsana de Venezuela Pulplus Pulplus compuesto este nombre ¿no? saludo Racing Triathlon Impor compañía anónima la Racing ese del equipo de fútbol Cámara venezolana del calzado la volvieron a colocar aquí dos veces Industria Daltés Daltés danos un saludo pues una reflexión ¿ah? micrófono por favor tú tienes tu industria me dijiste la otra vez en la reunión que tuvimos en PDVSA tu industria en Guatire ¿no es? sí señor presidente en Guatire básicamente bueno muchas gracias por la oportunidad tenemos un sector de tejido de punto en Venezuela que es el el sector que yo represento bastante sólido los últimos años han habido inversiones importantes en el país en este sector plantas modernas año 2012 2013 2015 entre ella la mila de otros compañeros y levantando con el viceministro Luis Monsalves con el señor ministro la data nos hemos dado cuenta que si estas empresas estuvieran operativas y las ponemos operativas con tan solo conseguir el hilado y los colorantes tendríamos en muy poco tiempo la capacidad de exportarse el presidente está la industria preparada instalada lista para proveerle a este país productos de la mejor calidad y como ya lo dijo usted podemos exportar a Colombia tenemos plantas más modernas que las que hay en Colombia es verdad presidente lo que usted dice bueno Miguel Ángel que vamos a hacer vamos a ahí tenemos varias prende el micrófono desde el banco de insumos atender las necesidades de insumos y materias primas ese es el rol pero hay que hacerlo de manera inmediata hay que meterlo en estos acuerdos si ahorita estamos logrando estos procesos para garantizar la acupuntura de divisas tiene que ser ya tiene que ser ya porque todo lo que hagamos ahora marzo abril mayo nos va a permitir un segundo semestre de 2016 de crecimiento de estabilidad económica gracias por tu palabra ¿cómo es que es tu nombre? Daniel Chocron ¿cómo? Daniel Chocron bueno gracias a ustedes queridos hermanos igualmente está la industria tapamarilla los tapamarilla ¿cómo están? industrias vargas el conglomerado productivo la corporación fácil química el conglomerado lo pusieron doble también inversiones promies L'Oreal de París de Caracas ¿verdad? o de Guatire ¿de dónde? ah de Caracas L'Oreal de Caracas ¿tienen las industrias donde? tenemos nuestro centro de distribución Centrex en Guarenas y bueno nuestras sucursales administrativas aquí en Caracas y estamos próximos pues al estrés estudio de proyecto de producción de desodorantes ayudándolo pues en la parte de higiene personal ¿un proyecto nuevo? sí un proyecto super proyecto ¿con qué tecnología? con la mejor tecnología de todas la de L'Oreal ¿cómo va el proyecto? ¿en qué fase está? bueno ya una parte de las máquinas está aquí en Venezuela estamos terminando de hacer toda la parte de evaluo de nuestros proveedores para comenzar el arranque Dios mediante segundo semestre del 2016 bueno cuenten con todo el apoyo de todo lo que haga falta vale muchísimas gracias bueno vamos a estar pendientes de cada uno de las industrias y de los sectores productivos que van integrándose a la agenda económica bolivariana al consejo nacional de economía y a todos los planes uno por uno uno por uno empujando 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 como decía Lee Primera ¿verdad? Aristóbulo empujando la noche se acerca la madrugada El Alba y Telares Maracay también 31 empresas de las que me informaron en este ayuda a memoria bueno vamos a hacer un pase ya para terminar algo importante quiero hacer un pase a Fuerte Tiuna vamos a hacer un pase si me permiten por favor la ayuda a memoria aquí está vamos a hacer un pase al complejo industrial de Fuerte Tiuna en el marco del desarrollo del motor industrial económico militar la fuerza armada nacional bolivariana no se ha quedado solamente para ver de lejos el esfuerzo de una patria no ha asumido como siempre nuestra amada respetada fuerza armada nacional bolivariana ha asumido su compromiso hace dos sábados atrás lanzamos un plan nacional de producción agroalimentaria y ahí va mira viento en popa nuestros soldados nuestros oficiales hombres y mujeres trabajando produciendo la tierra desarrollando distintos procesos de transformación agroalimentaria y así en muchos niveles de la economía ahora hay un proyecto bien 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 bonito bien interesante de alianza de alianza productiva de nuestra fuerza armada con su capacidad técnica su disciplina su amor su pasión su dedicación su capacidad logística con sectores productivos privados allá vamos a tener al general en jefe vladimir padrino lópez al presidente del complejo industrial tiuna el señor atahualpa fernández y al presidente del conglomerado productivo johan álvarez quienes nos van a mostrar los proyectos en desarrollo y además van a proceder a la firma de una alianza productiva para la fabricación de dos millones de zapatos escolares y un millón de zapatos tipo casual en este núcleo productivo del motor industrial militar felicitaciones general padrino siempre dando el ejemplo siempre dando un paso en firme hacia la solución de las necesidades nacionales hacia la estabilidad de la patria adelante fuerte tiuna muchas gracias mi comandante en jefe chávez vive la patria sigue efectivamente nos encontramos aquí en el corazón de fuerte tiuna específicamente en el complejo industrial tiuna es un complejo mi comandante en jefe que sería bueno recordar como nació porque a partir de la tragedia a partir de la adversidad de aquellos años de 2010 cuando la lluvia los embates de la lluvia puso en la calle a más de 30 mil familias venezolanas nuestro comandante supremo Hugo Chávez abrió las puertas de los cuarteles para darle albergue al pueblo necesitado y así nació este proyecto este proyecto nació precisamente para como un centro de formación textil para los dignificados de entonces dignificados que ya son parte de la masa trabajadora que aquí elabora y que también son parte del punto y círculo porque son habitantes beneficiados de la gran misión vivienda venezuela aquí tengo un ejemplo a marvelis una compañera damnificada del sector de antímano y se vino a nuestros cuarteles específicamente a la escuela de comunicaciones recibió la formación hoy seis años después bueno es trabajadora con toda la formación cuando ella quiera decida irse de aquí bueno ella puede formar su propia empresa porque ya tiene la capacitación y así bueno usted puede ver en este galpón de aproximadamente mil seiscientos metros de construcción una cantidad de mujeres trabajadoras aquí se les ve el rostro de alegría de empuje de entusiasmo de optimismo es un es un complejo mi comandante en jefe sin jactancia alguna con mucha humildad debo decirle a usted y al pueblo de Venezuela que es el más grande de toda Venezuela son cincuenta mil metros de construcción metros cuadrados de construcción están operando en este preciso momento seis galpones en una primera fase con una capacidad instalada bueno para producir hasta diez millones de artículos acabados textiles uniformes escolares entre otros y otra línea de producción muy interesante también por cierto porque hemos conseguido aquí una veta de agua a cien metros de profundidad y estamos embotellando aproximadamente veinte millones de botellas de botellas mineral para el consumo no solamente de la fuerza armada sino también de todos los sectores que necesiten de este producto es un maravilloso complejo es interesantísimo que se conozca en toda su dimensión cuando usted me llamó y me dio las instrucciones mi comandante en jefe inmediatamente el ministro Pérez Abad le pedí que me acompañara vino hizo acto de presencia es testigo de la gran capacidad instalada que tenemos acá y todo el potencial que tenemos por desarrollar para que este complejo industrial tiuna no solamente como lo tenemos visionado supla las necesidades primarias para la fuerza armada nacional bolivariana en el contexto del motor industria militar sino que también se complemente en el conglomerado productivo que es el tema de hoy conglomerado productivo específicamente en el área textil y hoy mi comandante en jefe como le ha pedido nuestra amiga creo que se llama Meuri cuando le pidió que usted coloque el material y los trabajadores colocamos nuestras manos bueno hoy por sus instrucciones estamos entregándole al complejo productivo sector textil 60 toneladas de tela de punto a un precio justo a un precio justo se están ahorrando aproximadamente 80% del costo que pudiésemos conseguir en el mercado capitalista así pues que mi comandante en jefe es una alianza muy interesante porque nos va a permitir a nosotros complementarnos hoy entregamos 60 toneladas de tela de punto pero también bueno esto va a beneficiar por supuesto 64 empresas 64 empresas de pequeños y medianos productores en el área textil y bueno a partir de ahora en la segunda fase cuando nosotros entremos a producir nuestras franelas para el uniforme de la tropa de nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestros uniformes porque nosotros tenemos capacidad para la producción de uniformes pero es insuficiente todavía con esta capacidad instalada ya en la segunda fase nosotros vamos a estar en capacidad de proporcionar suministrarle a toda la fuerza armada nacional bolivariana como parte del motor industria militar todo lo que necesita en materia de uniformes textiles ropa interior botas gorras de campaña morrales etcétera esa es la visión que tenemos con este complejo industrial que una yo quisiera mi comandante en jefe que también el compañero joan álvarez que es el presidente del conglomerado productivo bueno nos haga algunas reflexiones con su permiso y le voy a transferir el micrófono para también escucharlo como parte de todas las reflexiones que hemos venido haciendo desde allá desde miraflores y desde aquí desde estos talleres de producción textil buenas noches señor presidente un saludo patriótico a usted y al ministro pérez abad que están allá en el palacio de miraflores este aquí aparte de hacer la entrega de anunciar la entrega de 60 toneladas de telas de distinto tipo para el conglomerado textil caracas también es importante presidente que sepa que hoy vamos a firmar una alianza estratégica con el complejo tiuna es una empresa del ministerio de la defensa que estaremos firmando con conglomerado productivo una empresa del ministerio de industria y comercio es decir las instituciones del estado hoy se están uniendo para darle respuesta a lo que es el motor industrial del país y a la vez darle también el impulso al motor industrial militar como usted mismo lo ordenó y lo ha ordenado durante todos estos días entonces presidente dentro de lo que es el ese plan para el sector textil la entrega de 60 toneladas de tela va a generar 2.500 puestos de trabajo en el distrito capital y lo importante presidente es que estos 2.500 puestos de trabajo en su mayoría son mujeres mujeres madres mujeres que muchas de ellas cocen desde su casa tienen sus talleres en su casa es decir no solamente estamos dando un impulso productivo a la nación sino que también estamos atendiendo un tema social de esas 60 toneladas de tela presidente van a producirse aproximadamente unas 120.000 prendas que van a estar disponibles para todo el pueblo venezolano en los próximos dos meses aparte presidente yo también quiero informarle del convenio que estamos hoy firmando con el conglomerado nacional del calzado la empresa del estado conglomerado productivo le va a ser entrega de sintético le va a apoyar al conglomerado del calzado nacional para conseguir todos los insumos necesarios para la fabricación como usted lo dijo inicialmente de un millón de pares de zapatos casuales y de dos millones de pares de zapatos escolares todo esto pues presidente para atender el llamado suyo de iniciar el proceso de la construcción de la Venezuela productiva tenemos potencial y lo más importante de todo es que nuestros productores tienen hambre de producir están llenos de emoción y de entusiasmo para producir y aquí estamos nosotros desde Fuerte Tiuna dándole respuesta y diciéndole que con nosotros cuenta muchas gracias presente bueno muchas gracias compañero mi comandante hay un dato curioso aquí que hay que informar también aquí estamos en la capacidad de producir el 50% de la demanda de uniformes escolares para todo el país y es un aporte pues que con mucha sinceridad con mucha autenticidad y optimismo la fuerza armada en esta alianza en esta empresa mixta que usted nos autorizó complejo industrial Tiuna puede aportar favorablemente en beneficio de nuestro pueblo hemos decidido también conversando aquí con los miembros de la directiva aquí hay un área administrativa un edificio pues que funciona como área administrativa dentro del área del complejo y hemos decidido darle un piso del edificio administrativo a los compañeros del complejo productivo para que la integración sea mucha más efectiva más eficaz y que nos veamos cara a cara todos los días y es parte del concepto de la unión cívico-militar la unión cívico-militar es un eje transversal en lo productivo en lo educativo en todo mi comandante en jefe y aquí lo vamos a materializar con creces bueno mi comandante en jefe yo pienso pues que con lo que hemos mostrado con lo que usted ya conoce usted ya está informado que el día de ayer estuvimos reunidos con todos los comandantes de Redi Sodi Adi puntualizando ya afinando el plan Zamora 200 que usted nos ordenó y ya prácticamente se ve la efervescencia en cada uno de los cuarteles hoy el viceministro de planificación y desarrollo estuvo en Lara viendo algunos proyectos y me ha contado las experiencias y me dice pues que todo toda la fuerza armada está conmocionada emocionada para producir en beneficio de nuestro pueblo gracias a sus instrucciones y gracias a los lineamientos que usted nos ha dado la fuerza armada va a estar allí como eje transversal apoyando en el motor agropecuario en el motor farmacéutico en este motor industria haciendo una sinergia perfecta para poner el país a producir con toda la fuerza moral espiritual y laboral que Venezuela tiene para nosotros y para el mundo entero muchísimas gracias mi comandante en jefe adelante muchas gracias querido compañero general en jefe Vladimir Padrino López es la nueva independencia económica y fíjense quien tiene la moral en alto lo puede todo quien tiene la fe absoluta en el destino de nuestra patria lo puede todo no hay dificultad que pueda con nosotros si estamos claros para donde vamos como vamos con quien vamos que es lo que hay que hacer la respuesta que estamos dando de la agenda económica bolivariana de los 14 motores debe ser exitosa vicepresidente ejecutivo vicepresidente económica en lo táctico que nos ayude a ir aliviando bueno los problemas de abastecimiento con producción y calidad que nos en lo táctico nos ayude a ir resolviendo y estabilizando la economía conectados con lo estratégico que es el plan de la patria que es el aliento largo de los objetivos históricos fíjense ustedes la agenda económica bolivariana aristóbulo con sus 14 motores es la realización coyuntural y práctica del plan para enfrentar la emergencia la agenda no solo nos sirve para ver largo para construir lo estratégico lo estructural sino la agenda económica bolivariana es la realización económica del plan de la patria para encarar la crisis la caída de los precios y el agotamiento del modelo rentista la guerra económica para encarar los retos que tenemos la agenda económica bolivariana es el plan de la patria para enfrentar la emergencia económica si pudiéramos resumirlo en esta expresión la agenda económica bolivariana es la expresión del plan de la patria para enfrentar la emergencia económica que estamos viviendo para encararla para ir solucionando y superando problemas a través del trabajo del trabajo de la productividad de la producción y para ver más allá lo estructural lo estratégico cada motor es una columna si cada motor es una respuesta a lo coyuntural si ustedes lo ven en el transcurso de los años 2016 17 18 20 25 cada motor se transforma en una columna Aristóbulo profesor cada motor será una columna de desarrollo real de la patria de la patria potencia que habla Padrino López porque con la bendición de Dios Padre Creador y el esfuerzo supremo de los venezolanos que amamos este país y que no nos vamos a dejar distraer por objetivos politiqueros de planes de otros con el favor de Dios y nuestro esfuerzo nosotros veremos el éxito de corto plazo de mediano plazo y estos ojos que están aquí verán como todos estos conglomerados productivos como todas estas estrategias de alianza nos van a dar resultados efectivos exitosos y necesarios para el desarrollo económico de nuestro país vamos concatenados con una estrategia con un pensamiento económico con una doctrina nueva con un proyecto de país aquí lo tenemos yo me alegro mucho porque este proyecto que ha sido construido de manera dialogante como nunca antes dialogante construimos esta constitución por primera en la historia nunca antes nadie se le ocurrió convocar al pueblo para hacer una constitución y que el propio pueblo la aprobara la defendiera como la defiende el plan de la patria lo construimos también de manera dialogante plan de la patria siempre hay que estarlo repasando revisando y la agenda económica bolivariana lo primero que hizo fue convocar al consejo nacional de economía productiva a todo el que quisiera trabajar y yo diría que hoy tenemos incorporado en cada motor yo podría decir tenemos incorporado más del 90% de la fuerza productiva viva del país hoy por hoy en cada motor así trabajando escuchándonos debatiendo en el consejo nacional de economía productiva que se reúne de manera religiosa cada martes durante horas se ha debatido todas las tesis de la economía sobre todos los aspectos y todos los temas y han llegado propuestas recomendaciones y después yo tomo la decisión así que estamos encarando una situación con un plan con una estrategia con una decisión con honestidad con entrega con un llamado convocante dialogante de unión nacional y así debemos nosotros seguir avanzando estos cuadernos que ustedes ven aquí en mis manos es un instrumento Miguel Pérez Abad que yo los llamo a partir de hoy son un instrumento de trabajo de la agenda económica bolivariana yo pudiera decir en orden que interesante e importante tener un orden y un proyecto una visión de país nunca antes nuestro país nuestro país lo descuadernaron desde que Bolívar se nos fue en 1830 quedó descuadernado y gobernaron intereses parciales siempre intereses parciales de grupos económicos dominantes siempre o la oligarquía terrateniente paesista o la oligarquía terrateniente liberal en el siglo XIX acabaron con la esperanza de Zamora que era unir a todo un pueblo por la justicia y en el siglo XX bueno gobernaron los grupos vinculados a Juan Vicente Gómez y luego la Guanábana los distintos grupos de interés de los adecos de los copellanos y nunca hubo una visión de país de corto de mediano de largo aliento ¿no? aquí miren los instrumentos querido compañero de Venezuela aquí está el modelo integral de país integral no solo es una constitución política es una constitución de patria diría yo aquí está el modelo ético moral político económico social de un país posible que ha demostrado ser posible el segundo instrumento el plan de la patria este es el plan de la patria original que yo conservo de la campaña electoral del 2002 con nuestro cada vez más amado comandante Chávez cada vez más admirado comandante Chávez extraordinario documento hecho de mira aquí están las anotaciones de la época yo recuerdo como si fuera ahorita haberlas hechas bajo el influjo de llamadas telefónicas o reuniones con el comandante Chávez aquí está mira cada cosa aquí está ya un poco desgastado por el uso y el trabajo el tercer instrumento que debemos publicar muy pronto es la agenda económica bolivariana sus tres líneas estratégicas sus 14 motores y sus decisiones complementarias la decisión del sistema de divisas la decisión del sistema de precios la decisión del sistema de hidrocarburos y el precio de la gasolina las decisiones ¿cómo? las decisiones del nuevo sistema de alimentación que empieza a implementarse a partir de mañana viernes sábado de domingo la revolución tributaria la agenda económica bolivariana para enfrentar la emergencia es un plan de emergencia pero no se queda en la emergencia es un plan de emergencia pero para recuperar el cuerpo de la república y echarlo a andar hacia adelante y a partir de hoy ha surgido un nuevo instrumento los cuadernos económicos de la patria los cuadernos económicos es un aporte que está haciendo el equipo de la vicepresidencia económica todos sus ministros y a cada motor debe corresponder un cuaderno donde se establezcan metas instrumentos actores porque los actores del sector absorbente son ustedes o no ustedes son los actores no se trata de hacer una planificación metodológica academicista y establecer vamos a crecer 15% con quien donde como la metodología para lograr el desarrollo y que Venezuela sea un país potencia tenemos que irla perfeccionando la metodología de visión planificación y acción y los cuadernos son la concreción de la metodología de visión planificación y acción de la gente económica bolivariana y de cada uno de sus motores aquí yo les puedo presentar por ejemplo el subsector textil el cuaderno económico de la patria y estos cuadernos corran por los liceos universidades fábricas por la calle todo el mundo debe conocer cuál es el rumbo que tenemos para la patria en lo económico de la manera más diversa y sean objeto de debate y surjan pues las distintas visiones mira eso no es tan así esto no va a dar resultado por esto hay que hacer tal cosa bueno el tema más importante que nosotros debemos debatir y encarar y hacer es el económico quien puede decir lo contrario no es tiempo de politiquería ni de partidismo es tiempo es tiempo de unión nacional para hacer una revolución económica que la patria reclama cruje la patria y se conmueve como dice padrino reclamando una revolución económica y los actores de esa revolución somos nosotros aquí está Aristóbulo que es maestro y sabe la importancia de un cuaderno subsector calzado cuaderno económico aquí están las metas los instrumentos y debemos irlo perfeccionando perfeccionando porque estamos construyendo una economía y construir una economía es construir un pensamiento no vayan a creer en los modelos de un tal diputado llamado José Guerra que hoy mismo a esta hora está en Nueva York haciendo lobby contra Venezuela para que no nos den unos refinanciamientos que estamos llevando adelante en el marco del manejo de la deuda para que nos bloqueen financieramente el diputado José Guerra está en Nueva York y está haciendo lobby para hacer daño no son los esquemas neoliberales capitalistas de un José Guerra que tristeza ¿verdad Juan? a donde paró José Guerra vendió toda su alma al diablo y él lo sabe tiene el alma vacía entonces ahora para poder actuar tiene que buscar gasolina del diablo construir una nueva economía es construir un nuevo pensamiento nuevas metodologías nuevas formas de acción un nuevo estado el estado que tenemos no sirve para hacer la revolución económica así lo creo adoptemos en la metodología de las misiones pues cada cuaderno una misión el cuaderno de su sector calzado el cuaderno de su sector mira que bonita esta foto esta nene pañales y absorbentes ¿verdad? y así bueno vamos trabajando afinando planes afinando compromisos obteniendo logros y sobre todo yo le digo a ustedes compatriotas que me escuchen aquí asumiendo con amor y compasión la fe de que Venezuela si puede lo vamos a lograr buenas noches pues a toda Venezuela muchas gracias a ustedes empresarios empresarios de la patria conglomerado productivo que Dios bendiga Venezuela bien así van las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro en esta activación de esta área productiva importantísima para la creación el impulso de la textilería a nivel nacional como ustedes pudieron apreciar se trata de impulsar la industria sobre todo en el tema de calzado le sería también todos los productos derivados para poder impulsar todo lo que tiene que ver con los productos de primera necesidad en cuanto al aseo personal y demás productos el informe que tenemos desde el Palacio de Miraflores San Luis Simón Boliar y con esta retornamos este contacto a los estudios adelante adelante